Ya, voy a volver al patio. ¿Eh? ¿No hay bote de basura? ¿Quién se lo llevó? Se lo aventamos a los vecinos. ¿Quién arrojó basura a nuestro territorio? Sí, 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 sí. ¡No, no, no! ¡Ahora! 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 Ay, perdón vecino por arrojar basura en tu territorio. Yo también, también hemos arrojado basura en tu, en tu territorio. ¡Suscríbete, dale like y activa la campanita para saber que quieres más vida de la derecha, mamita! ¡Oye, te accedas a la derecha, y yo, adiós!